Y otra vez, y otra vez mamacito El sonista de Aguazón Y no se me quede Aguazón Vamos pa' delante En el estudio Sánchez Vamos saludando a toda la chica guapa Cruz Pantanco La Divina Providencia Y saludamos a toda la familia Vázquez De Aguazón Guerrero Gracias por ver el video